En la virtud de las acciones de Dios en mí, definitivamente no estoy viviendo en la Divina Voluntad. Porque la Divina Voluntad o será toda o no será. Por lo tanto, si será toda, yo tengo lo que ella puso de ella y de Dios en todo lo creado. Y ahora Dios encontrará mi amor divino, no mi amor humano, mi amor divino, no, mi amor divino porque ahora Él ya me lo dio, pero me lo dio como propiedad. Entonces ahora yo le voy a poner de lo mío y ese amor divino cambia y ahora es amor divino mío. Pero el que Él encuentra ahí, su propio amor. Sí, pero lo encuentra sabiendo que ya se lo dio y sabiendo que ahora usted le está poniendo de lo mío. Y ya es un amor más grande. Jesús dijo en el Evangelio, todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Aún mayores. Entonces la pregunta es, ¿ya empezaron a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo? ¿Y de qué manera podemos llegar a hacer obras mayores que las que Jesús hizo? O sea, el amor en Dios, con Dios, esa retribución con Dios, no es un juego de voleibol. O sea, un juego de voleibol es una pelota que se la damos al equipo contrario, me regresa, pero ¿qué me regresa? La misma pelota. Y yo les vuelvo a dar la misma pelota y Él me la vuelve a mandar. Es lo mismo. Eso sería un juego de voleibol con Dios. Me da su amor, le regreso su amor, me da su amor, me regreso su amor. ¿Y los te amas? ¿Mandé? Son tus teados. Son tus teados, pero serían los mismos. Y no, es engrandecer, engrandecer lo que me da. Y me lo da como si fuera mío. Él ya no toma en cuenta que es lo suyo, sino ya toma en cuenta que es de la criatura. Entonces, cuando hablamos de intercambio de vida con Dios, lo que estamos hablando es de un intercambio de vida divina. Él, ¿para qué quiere mi vida? ¿Para qué la querrá? Esa ya la tomó, ya la mató, ya hace dos mil años. Ahora lo que quiere es que la vida que Él me está dando, yo la tenga ya como mía y esa es la vida que Él quiere. Y entonces estoy retribuyendo con Él, le estoy retribuyendo el amor, pero a la par. Le estoy dando el mismo amor, pero engrandecido con lo mío. Ahora Él lo recibe, recibe esa pelota un poquito más grande y Él no se deja ganar. Él le pone más amor de Él y me lo regresa. Entonces ya yo recibo una pelota más grande que la que yo le mandé. Y así. Es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo. No es la misma pelota. No es la misma pelota. ¿Hace la selva como mía? ¿Y con quién se va agrandando? ¿Es más que le vuelve a Dios? ¿A la misma voluntad? ¿Y la vecina de nuevo? ¿Entonces se va agrandando? Sí, porque le pongo más a los hijos. ¿Por qué no está en ese pueblo? ¿Se va agrandando el amor? Así es. Se va agrandando eternamente, eternamente. Es un dar, recibir, pero cada vez más y más y más. Recordemos que Dios es siempre nuevo. Dios es siempre nuevo. Y nunca se repite. Y nunca se agota. Ahora, dentro de él, en su interior, tiene dones, tiene atributos infinitos. Y no lo ha manifestado todo. No lo ha manifestado todo. Ahora, ¿qué necesita para manifestarlo? En alguien en donde ponerlo. Para responderse con la criatura. Así es. Entonces, cada vez que nosotros le damos ese amor, ¿qué sucede? Sí, pero ¿qué pasa cuando la criatura toma el amor divino y se lo regresa? Se genera una vida divina. Cada acto de la criatura que vive en la divina voluntad es una vida divina. Esa vida divina es en donde Dios pone atributos nuevos, felicidad y noventudanzas nuevas, bellezas nuevas, para el goce de toda la corte de la criatura que se le hicieron. ¿Cómo es que se crea una vida divina? ¿Cada vez? ¿O se va agrandando? Cada acto. Cada acto. ¿Por qué se pone una vida divina? A ver, ¿cuál es el mecanismo? Ya dijimos que cuando Dios actúa, se da todo. No se da en parte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cada acto que la criatura hace, la divina voluntad, es la divina voluntad poniéndose en totalidad. ¿Qué pone? Lo que contiene. Contiene naturaleza divina, vida divina, actos divinos, todo lo de él. Por lo tanto, ¿qué resulta? Una vida divina. El mismo Dios crea. No es crear, sino es generar. Está generando. Es la misma vida de él puesta allá. ¿Qué pasa en la consagración? ¿Qué pasa? Si hay una hostia, ¿qué pasa? Hay un Jesús. Por eso hay un Jesús. ¿Y si hay mil hostias? Mil Jesús. Es uno solo, ¿sí? Pero se multiplica o se bloca, como quieran decirlo. Pero son mil Jesúses que están ahí. Pero es el mismo Jesús, ahí es el mismo. Porque la hostia no puede poner su vida. Se pone él, pero no pone su vida. Queda multiplicado eternamente, ¿sí? O casi tantas veces, queda eternamente multiplicado. Ya se multiplicó ahí. ¿Sí? Ahí está, multiplicado. Ahora, esa multiplicación no se repite porque la hostia no tiene lo necesario para que él deposite su vida en la hostia. Y cuando consumimos la hostia, ¿es el mismo que queda la hostia? ¿Uno sí es vida así? Si tuviéramos el espacio adecuado para que la vida divina se pusiera en nosotros, eso pasaría. Y eso es lo que intentó y sigue intentando poniéndose en la hostia. El santísimo sacramento no es finalidad, es un medio, es un medio, medio para que la criatura pueda convertirse en una hostia viva, no una hostia muerta como es la hostia. O sea, muerta no es que no esté Jesús, está Jesús vivo, completo y todo, pero la hostia no le da nada para que él pueda desarrollar su vida. La hostia no tiene boca, por lo tanto Jesús no puede poner su palabra. La hostia no tiene pies, Jesús no puede poner su paso. La hostia no tiene un corazón, Jesús no puede poner su latido. Jesús está vivo, sí, su corazón está latiendo ahí adentro, sí, todo lo que él puede hacer está en él, pero él está prisionero. Porque no puede desarrollar su vida a través de la hostia. Cuando nosotros recibimos la hostia, lo que él quisiera es poner su vida en nosotros. Pero como no tenemos esa divina voluntad, no la puede poner, por eso está a diez minutos, que es mientras se consume la especie y se va. O sea, la promesa fue quedarse en la forma, en la especie. Como no puede depositar su vida en nosotros, consumiéndose la especie se va y nos deja la gracia, que la gracia son los efectos de la vida divina. Y la gracia permanece hasta que peco, en el momento que peco, se acabó la gracia. Si vive ya la criatura, vive en la divina voluntad y como lo va, entonces se mantiene la hostia viva. Esa criatura es una hostia viva. Si usted vive en la divina voluntad, es un Jesús que está viviendo junto con usted. Y se está desarrollando la vida de Jesús, la vida divina en usted. Pero con sus actos de usted, con su fisionomía, con todo lo de usted, es una vida divina. Pero es una vida divina que está recibiendo la animación por la vida de Jesús. ¿Sí? ¿La vida divina como la paga, la vida, sigue al salimiento? Vamos a decirlo así, exactamente. O sea, el salimiento recibe vida en el tronco. ¿Sí? O sea, el tronco sería el qué, la vida humana, y el salimiento sería la vida divina. O al revés, es lo mismo. El tronco sería la vida divina, y el salimiento seríamos nosotros. A final de cuentas, lo que va a resultar es la vida de Dios y nosotros. O sea, el tronco, en un injerto, ustedes conocen los injertos. Sí. El árbol injertado, ¿qué frutos da? El del injerto. El del injerto. Y si sale algo del árbol original, se corta. Eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros. Dejarnos injertar con Jesús, para que ahora nosotros lo que vemos es vida divina. Somos el tronco, somos el tronco, somos el que da el alimento. Que el alimento de la vida divina son los actos. Entonces. Eso, lo que vamos a poner a ustedes, para mantenerse contantitos, no te debes aclarar con esta divina voluntad. Sí, salidita. ¿Qué vamos a hacer para la presión? ¿Cuál es el tronco? No se descargar. viene de la Divina Voluntad es un martirio de atención continua, martirio de atención continua, o sea siempre estar en ese punto de estar siempre atento a darle vida a la Divina Voluntad en mis actos, nada más. Claro, eso significa haberme vaciado totalmente. Jesús nos dice que las reflexiones personales son veneno para la vida divina, es una reflexión personal, sufro mucho, no tengo trabajo, mis hijos andan mal, mi matrimonio anda mal, tengo una enfermedad, reflexiones personales, mirarse así mismo, porque cuando hacemos una reflexión personal quitamos la vista de Dios y la ponemos en nosotros, o sea agachamos la vista y la ponemos en nosotros, y nosotros siempre debemos estar con la vista hacia Dios. No mirarse a ese mismo lugar. Así es. Esa es la tarea y ese es como el consejo, es la vida en la Divina Voluntad es tener la vista siempre en Dios. Un ojo a Dios y otro a lo que haces. A veces nos da consejos muy prácticos, por ejemplo, todo lo que vayamos a hacer, vamos a decir, es Jesús que quiere hacer esto en mí. Usted no puede decir, es Jesús que se quiere ir a a fornicar. Alimentarse. Alimentarse, sí, pero estoy hablando de lo que no puede hacer, igual que la mujer no puede llamar a María a hacer lo que hacen, ven María a comprar un bikini en mí. A ponerte una tanga en mí. O sea, ¿se entiende? Con ejemplos burgos así, grotescos, pero eso es lo que debemos hacer. Entonces, ahí tengo un punto muy fino en donde entiendo qué puedo y qué no puedo hacer. Hay señales, hay señales para saber. Ahorita nada más le voy a decir dos, pero al final vamos a entrar también en eso. Lo primero es la paz. Lo primero es la paz. No importa lo que pase, la paz. Porque la paz es Jesús. Eso le dense la paz, eso es soltería. Porque la paz es Jesús. Yo no le puedo dar la paz a alguien, pero Jesús sí. Jesús poniéndose en mí me mantiene. Segundo, la imposibilidad de cambiar. O sea, la inmutabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede cambiar. Dios no se enoja. Dios no se contenta. Dios no cambia para nada. ¿Por qué no cambia? Porque es infinito. Está lleno y porque es acto único. No tiene más acto. No tiene más acto. No tiene más acto. No tiene para dónde hacerse. Es, y listo, es fijo. Por eso decimos que no podemos cambiar las leyes y las palabras de Dios. Por eso decimos que no cambia la paz. Gracias.